Siempre he respetado a la gente de sombrero Tengo recuerdos de chico en mi ranchito Viendo a mi abuelo trabajar sus tierras Ensociarse la ropa y taparse el sol con un sombrero de palma Después de una larga jornada Llegaba con su ropa rota o manchada Pero nunca Nunca le faltaba su sombrero de palma A mi me enseñó que portar sombrero Es un símbolo de respeto Un tema de honor De trabajo duro y de sacrificios La escuela de rancho Hombres reales Gente fina Hombres reales Gente fina Mi única sombra me la da el sombrero No ocupo feria ni amigos sinceros Porque se tuercen fácil los culeros Todos son sapos o convencieros Platico poco porque las palabras se las lleva el viento Yo soy ranchero, mis acciones hablan y soy de respeto Si bien humilde no se me equivoquen Arrieros somos también de valores Por eso no tolero las traiciones De mano firme como mis labores Yo no soy santo cuando no me aguanto A justo cabrones Menos me espanto Ya saben que el llanto No es plática de hombres No me dan miedo el pico ni el arado Mi 30-30 en la silla clavado Al paso de un macho ya me han mirado Con un revólver siempre bien fajado No soy de pleito Pero las ofensas que he tolerado No me arrepiento Si has sido en defensa No existe el pecado Soy caballero Pues así me criaron Mi único vicio es ser enamorado Cuando una dama cargó por un lado Es que ando alegre Y si me echo unos tragos Es porque quiero Porque juego y tengo Y no fue regalado Poquito a poco Porque en la subida Muchos se marearon Conozco el monte Yo lo he caminado Brecha por brecha Apeldaño Apeldaño A los que quiero No les hago daño Y pongo el pecho No les haga extraño Que si me altero Yo por ellos muero Yo por ellos mato Me ripo el cuero Si es por mi familia Justo y necesario Que lo que valgas No sea tu dinero Que tus acciones Te hagan verdadero Porque los reales Se están extinguiendo Y los modales Ya se están perdiendo No sé qué pasa Pero como hay hombres Malsos verdaderos Una amenaza Que como pandemia Se van expandiendo No me hagan verdadero De cuando me hagan verdadero No me hagan verdadero A las malas No me hagan verdadero Gracias por ver el video.